Julián Lepayle, bueno, qué manera de terminar el domingo. Prácticamente parece un déjà vu de lo que fue en agosto de 2018. Sí, ¿cómo andás? Buenas tardes. La verdad que se volvió a dar el triunfo acá. Otra vez clasificación, serie y final. Fue muy peleado. Fue una gran carrera, la verdad que me llevo un lindo recuerdo acá por cómo se dio el triunfo esta vez. Y bueno, nada, a pensar ahora en la próxima carrera, que es una pista muy diferente, tratar de estar adelante nuevamente. Fue algo armado ya desde el viernes, porque ya se mostró el auto muy contundente en los entrenamientos. Después, al momento de clasificar, confirmaste que la contundencia y que el potencial estaba. Y bueno, después en la final, sobre todo en las últimas vueltas, demostraste estar un pasito adelante como para poder llevarte la victoria. Sí, en el final de entrada íbamos muy parejo, mitad de carrera, con Posko y Frenetovic. Después, en el final, Posko pierde un poco y Frenetovic abandona. Y ahí se me facilitó la cosa, porque si no, con Ever iba a ser muy peleado hasta el final. Tenía un auto muy, muy bueno. Pero bueno, el mío, la verdad que le agradezco a Gabi Rodríguez, a todo el equipo, a Gerini por el gran motor. La verdad que me defendía bárbaro en lo derecho y doblaba rápido, estaba muy bien en el ritmo. Así que bueno, fue un auto que se mostró bien desde el viernes y que terminó confirmando el domingo con la victoria. Buena manera de revertir lo que había pasado en la pedrera, donde te había sido un poco triste por no haber sumado puntos, por haber roto el auto. Vienen a La Pampa, que ya te trata bien desde hace bastante tiempo. Y bueno, revierte, andan vuelta a la página. Sí, sí, la verdad que la pedrera fue muy triste. Son puntos que van a doler, indudablemente. Tendría que haber arrancado, saliendo aunque sea octavo o décimo en la carrera y llevarme algo. Pero bueno, nada, mirar para adelante, como te digo. Acá ya es el tercer podio consecutivo en La Pampa, que es una pista que me encanta. Y me trata bien. Así que bueno, veremos ahora cómo sigue el año. Bueno, Julián, felicitaciones. Otra victoria más sumada dentro de este autódromo y en la clase 2. Y a pensar en lo que sigue en el campeonato. Gracias por pasar por Mundo Sport. Seguro, muchas gracias. Bueno, saludo a toda la gente de Mundo Sport y los seguidores del turismo nacional.